No podés firmar, sabías que no podés firmar. ¿A mí me vas a sacar? Rami, sacá de cerca. ...y Tato de llevar adelante el torneo con el apoyo de toda la comisión directiva que estuvo atrás con Fabio Fernández. No quiero decir el nombre porque seguramente me voy a olvidar de aquí. Carlos Vila, que hicieron posible César Ceballos. Bueno, un montón de gente que estuvo atrás de este torneo que salió, creemos bien. A todos, para todos ustedes, quiero que se den un aplauso porque realmente 70 pibes que atrapan ellos. En segundo lugar, sin los sponsors que nos ayudan, no sería posible hacer este torneo. A la gente de Promo Fiesta que le dio las hamburguesas para que coman, a la gente de Villa del Sur. Bueno, a sponsors permanentes que la asociación tiene, que nos brindan cingra las pelotas para poder jugar todo el año. No estuvo ausente tampoco en esta fecha nacional de menores. A Movistar que nos brinda la comunicación. Al turista que siempre está. Siempre está. El turista no es el sponsor oficial de la asociación. Pero una vez que uno levanta un teléfono, Pablo siempre nos brinda los pasajes para Hernán, para los chicos cuando tienen que ir a Buenos Aires. Así que para todos los sponsors, muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo con el teléfono. Vamos a dar comienzo a la... Vamos a hacer participar a todos los chicos que han estado hoy, que están presentes, porque hay muchos chicos que están viajando de vuelta. Y vamos a dar una medallita de conocimiento del torneo. Así que dan una fila y hacemos pasar a todos juntos. Arrebato, arrebato, caray gato. ¡Gracias! 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 Chame, no estás actualizado para sacar fotos. ¿No estás actualizado? ¿Tenés el carnet de fotógrafo? No, lo que no tengo... De Córdoba y de Huosh es el carnet de fotógrafo. Tiene la cara mía el carnet, ¿no lo viste el carnet? ¿Para acción? Para poder hacer fotos. Te tengo. Te tengo. ¿Te vino allá? No, no me la di. No, no me la sacan. ¿Hay alguno que está pasando tres veces por qué no? ¡Dale carnet! ¡Cara cielo! ¡No! ¡No me hacen lo mismo la foto! ¡No me dejen! ¡No! ¡No! ¿como esta? tiene cara de bueno ¿recepaste vos? bueno ahora si vamos a comenzar con la premiación de los campeones semifinalista semifinalista vamos a llamar a los 4 semifinalista de damas 13 Lucía Fredes y Serena Graciosi a los 4 juntos valentina y la madalena primero segunda segundo tercero 4 esperen que hay más de 4 jajaja jaja jajaja jugando faltaba un game todavía si no termino de competir como puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!